Así es, así es, bueno, hay muchos colegas de todos los puntos cardinales de la provincia, del norte, del sur, del este, del oeste, así que bueno, no es nuevo que estamos trabajando con Rodrigo, acompañándolo, bueno, desde las primarias que se hicieron nacionales para Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, hoy por hoy es un año electoral, todos sabemos, y esperemos que la previsibilidad se dé en que se cumpla con lo que la ley de Héctores dice, así que bueno, pero estamos, como bien lo dije recién, acompañándolo, y vamos a seguir acompañándolo. ¿Creen que es posible un cambio en Córdoba, teniendo en cuenta el aparato peronista, digamos? Bueno, Esquiaretti acaba de lanzar su candidatura presidencial. Bueno, va a haber muchas cosas, yo creo que la sociedad es la que marca el fin de un ciclo y el inicio de otro ciclo, nosotros vamos a trabajar para, creo que es una oportunidad histórica que tiene el radicalismo de recuperar el gobierno de la provincia, Esquiaretti está bien que tenga sus aspiraciones, es político, y también las tenemos nosotros, yo hace 14 años que participo en política, veo en Rodrigo mucha capacidad, mucho coraje, mucho, bueno, muchas ganas de trabajar, es un trabajador empedernido, doy fe porque me tocó conocerlo cuando estuve en Córdoba, a ella, a su gente que lo acompaña permanentemente, y la verdad que a partir de ahí visibilice en él un muy buen político, disruptivo y aparte que promete, que genera expectativa. A mí me pasó eso y creo que a la sociedad también le ha pasado eso. Hace muy poquito, bueno, se lo voy a preguntar a él también, ¿no? Pero la propia Miriam Prunotto, que estuvo anoche aquí, dijo que por ahí le faltaba gestión, gestión ejecutiva a Rodrigo de Loredo, eso no es un inconveniente para vos, lo hace todo en los dos lados. A ver, en algún momento uno empieza, yo también entré siendo tribunal de cuentas, entré ser intendente, yo creo que la capacidad que uno tiene, cualquier político de resolver el problema, de generar oportunidades para la gente, si sos estudioso, si te gusta laburar, porque hay que laburar, no hay otra, eso se cubre. Sabemos que Miriam está trabajando en una vereda distinta, dentro del partido, y bueno, y está muy bien que así sea, la competencia, los radicales son de muchas líneas internas, no va a ser una excepción en esta oportunidad, y obviamente que, bueno, es sabido que ella está trabajando en una línea interna distinta a la de Rodrigo, y bueno, uno va, cada uno tiene su estrategia en esto. Bien, los peronistas han dicho que van a acomodar elecciones municipales coordinadas con las de la provincia, ¿pasa lo mismo en el radicalismo? Es que nosotros no podemos saber, porque no, primero, el antecedente nos indica que la provincia ya bajó la ley que habíamos votado, que todavía no se usó, en el 2019 le dieron de baja y por un decreto llamaron a elección. Ojalá, como dije recién, la ley que yo voté como legislador se cumpla esta vez, y el cronograma indica que seis meses antes de la asunción de las nuevas autoridades debe llamarse a elección, dentro de los seis meses, y que los municipios tienen 30 días antes y 30 días después. En el caso particular mío, en la última elección, habiendo dos listas, dos listas, dos candidatos a gobernador de nuestro espacio, fuimos el mismo día de elección a gobernador. Una bolita que confunde, que no es fácil interpretarla, no fue fácil, no fue fácil. Pero bueno, pero lo hicimos el mismo día, porque tenemos la convicción y ganamos, ganamos todos los municipios del departamento y recuperamos un municipio que habíamos perdido hacía 8 o 12 años. O sea que estás subido a full a esto de apoyar a Rodrigo. Yo creo que sí, yo creo que sí, que hay que acompañar, que hay que estar y bueno, obviamente, espero que esta vez tengamos un solo candidato dentro del espacio y demos la batalla que tenemos que dar. Muchas gracias.